¿Qué tal amigos de CineGamers? Y bienvenidos a un nuevo video de Persona 5 Royal con su buen amigo Peter que en esta ocasión te trae como desbloquear el trofeo de paso a paso y es bastante sencillo de hacer. Muy bien, lo primero que tienes que saber es por si no sabes que es Mementos que es algo que se desbloquea con la historia principal. Después de que termines el primer palacio lo vas a desbloquear en automático. Tú no tienes que hacer nada especial, simplemente sigues avanzando con la historia y se te desbloqueará. Y una vez aquí adentro ya tendrás digamos que parte de lo que se necesita. Lo otro que vas a necesitar es la solicitud. La solicitud también tú no te tienes que preocupar tanto por ella pero bueno, hay dos formas de conseguirla. La primera y vas a conseguir muchísimas solicitudes, créeme que hay muchísimas que vas a poder hacer. Yo creo que son como unas 40 o 50 solicitudes las que consigues. Es como vas avanzando en los días en la fanpage de los ladrones fantasmas el cual crea Mishima sin que tú le pidas nada, simplemente como avanzas en la historia también la crea. Ahí se van a empezar a llegar solicitudes. Entonces te va a empezar a mandar mensajes, te va a decir oye por favor ayuda a esta persona. Tú le dices ah ok y entonces como que se te van acumulando. Luego cuando hables con tu equipo antes de entrar a Mementos dices miren tenemos estas solicitudes pendientes que puedes tener una o si dejaste acumular 10 o 15 entonces te van a empezar a decir ok pues tenemos esto, tenemos esto, tenemos esto, tenemos esto, tenemos esto, tenemos esto y puedes buscar todas esas solicitudes y además de eso la otra forma es con los confidentes. Ahí sí tendrías que esforzarte un poquito más porque con los confidentes la gran mayoría de 21 confidentes yo les diría que al menos 12 o 14 van a necesitar que una misión especial de confidente o de estas solicitudes que tienes que completar. La cual va a ser cuando trates de pasar su nivel del 7 al 8. Todos es igual de ellos porque hay algunos que no lo necesitan pero la gran mayoría sí. Entonces también puedes dejar acumularlas. No vas a poder seguir subiéndolos de nivel hasta que no haga su misión. Y entonces una vez que ya hayas acumulado varias yo te recomendaría que al menos tengas 5 de estas solicitudes para no desperdiciar tanto tiempo en mementos cuando puedes utilizarlo en otras cosas para seguir mejorando tu juego. Entonces es muy importante que aquí en mementos sepas como que optimizarle el tiempo cuando lo vas a invertir, cuando vas a ir ahí. Entonces una vez que ya tengas por lo menos una solicitud o te insisto ya tengas 5 que es lo que yo te recomiendo te vas a mementos y simplemente vas a ir bajando, vas a ir bajando y cuando llegues a un piso donde haya a alguien al que tengas que ayudar esta morgana te va a decir, sabes que en este piso ya encontré que hay alguien de la solicitud, simplemente tienes que buscarlo. Aquí yo simplemente te pongo pues como yo lo encontré pero recuerda que mementos es aleatorio entonces cada piso es diferente incluso para mí me salgo del piso y me vuelvo a meter al mismo piso y cambio el piso entonces es aleatorio pero simplemente te pones a buscar, buscas el escenario de admiración llegas a esta misión que tienes que hacer tendrás un diálogo, tendrás una pelea terminas la pelea lo vences que generalmente son peleas muy sencillitas y tendrás tu trofeo así de fácil es como se saca espero haber resuelto todas tus dudas si hay algo más que tengas o dudas sobre este momento pues dímelo insisto, generalmente es parte de la historia y cuando vayas a mementos casi casi lo vas a hacer sin siquiera darte cuenta que era un trofeo como yo cuando de repente me botó y dije ah mira este era un trofeo, que chistoso si este video te ayudó ya sabes que ese pequeño like se agradece un montón si quieres más guías como esta recuerda que tu like siempre hará la diferencia algún comentario positivo también ayuda bastante y si quieres encontrar todo lo que hice de Persona 5 tanto en guía de trofeos, coleccionables y más cosas para ayudarte en tu juego checa la lista de reproducción que te aparecerá al final y que también te aparece aquí en la descripción del video gracias y yo te estaré viendo en cualquier otro video que tenga de Persona 5 o cualquier otro video que estés bien y hasta la próxima bye 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 bye